Efectivamente, como se ha dicho, la situación de violencia en este conflicto que lleva ya tantos años se ha incrementado y se ha desestabilizado en el último año. Desde enero 2019 hasta octubre del 2020, 2.127 civiles asesinados y más de 122 grupos armados activos en el Cuivo Norte. La situación de violencia es terrible y las mujeres y los niños siguen siendo el objetivo fundamental y la violencia sexual, desgraciadamente, sigue siendo un instrumento y un arma de guerra. Se ha dicho también, los recursos naturales como maldición de este país, los defensores de la biodiversidad son en este país duramente castigados y asesinados. Por lo tanto, actuar sobre la explotación y el tráfico de recursos es absolutamente necesario si queremos encontrar una solución a este conflicto que vive la población. En este sentido, me gustaría preguntarle a la comisión cuál es su evaluación, su visión sobre esta situación en relación a que el pasado mes de diciembre se aprobó la extensión del mandato de la Monusco por un año más y se espera que, en especial en la región del Kibu, pueda terminarse en el 2021. ¿Cómo valora esto? ¿Cómo ve el calendario? ¿Ve si esto es posible? Por otra parte, el presidente de la República Democrática del Congo anunció, tras el asesinato del embajador Atanasio, que ninguna embajada, diplomacia, organismo internacional podrá salir de Kinshasa sin conocimiento y sin autorización. En este sentido, también me gustaría saber cómo ve esta situación y cómo cree que puede afectar a la labor efectiva de los servicios diplomáticos y otros organismos internacionales presentes en la región y, sobre todo, cómo puede afectar al monitoreo que se realiza en el terreno y a la labor necesaria que realizan las organizaciones humanitarias, que tienen enormes dificultades para poder acceder a las poblaciones afectadas, que están en una situación de enorme vulnerabilidad. Tres millones de niños, según UNICEF, están en una situación claramente de inseguridad alimentaria. Muchas gracias y reitero el agradecimiento también a la presidencia por la incorporación de este debate que nos permite hacer una llamada de atención política para movilizar los esfuerzos internacionales en favor, sobre todo, de la población de la República Democrática del Congo. Muchas gracias.